PEPPA un poco porque está la costa. Dice que este año no hay nada, que no va a haber trabajo, que no va a haber nada. Hay que comer ahora para recuperar un poquito, para seguir un poco de... aguantar temporales. Mira, yo estoy más delgado. En dos semanas perdió 15 días. Mira, a mí me ha tocado. ¿Quién ha dejado a mi sachet solo? No puede ser. A sachet no se lo puede dejar solo. Marijote, tú vales 18 también. ¿Vuelve a la reunión? Por ahí andan. Lo que pasa es que acabamos de llegar ahora mismo. ¿Qué? Lo que pasa es que me he pedido en el costo. Yo creo que comerse de aprobó. ¿Y te pongo a andar? Sí, ¿ahí hay poca gente? Sí, ¿eh? Porque no puedo andar. Mis amigas han venido a trabajar en el costo. Al final... En el jamón de la punta, lo que pasa es que no hay de dijon. Me deje. Hola. ¡Hola! Mira para atrás, María Ángeles, que es lo que te gusta a ti. ¡Bien! ¡Amigo! ¡Foto, hijo! ¡Foto de mi amiga María Ángeles! ¡No hay peña! ¡Pero si a ella no le gusta! ¡No, no! ¡No, amigo! ¡Dánde te gustaría! ¡No, no con las fotos no te da bromas! ¡O un vidrio! ¡Pues ahora que arde la gorra para atrás que no ha salido hoy en nada! ¡Ah, no! ¡Date el rollo! ¡Eba! ¡Trae agua! ¡Ven! ¡Toma Carmen! ¡Gordo! 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 ¡Corre! ¡Que vamos a comer! ¡Con los platos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Para que no se vea la foto! ¡Para que no se vea la foto! ¡Para que sí! ¡Mira! ¡Para que no se vea la foto para cobrar y luego nada! ¡Para que no se vea la foto! ¡Para que no se vea la foto! ¡Para que no se vea la foto! ¡Que patada este, guapo! ¡Que se quiten de ahí! ¡Tranqui! ¡Quítatela ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Moga! 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 ¡Vamos a cortar ahora! ¡Sortemos! ¡Moga! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vamos, bello! ¡Una! ¿Preparado? ¿Estáis preparados? ¿Preparado? ¡Una! ¡No! ¡Tres! ¡Lleva! ¡Vamos! 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 ¡Ven, hombre! ¡Gracias! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Soltad, soltad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!